Allá abajo, la laguna del tesoro, bien chiquitita, la ruta 65 que va a la estancia, este es el valle de la estancia, Catamarca, allá se ve Zinguil, donde salimos por escava, atrás el manchado, que lindo es esto, el circo de Jaya, acá adelante, este es el cerro de las cuevas, y bueno, por acá tenemos que ir, allá está la ciudad, ya se ven las ruinas, ya no queda casi nada.